Santo Evangelio en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarta semana de Adviento Lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3, del 14 al 18 Grita de gozo, hija de Sion, y que se oigan tus aclamaciones. Oh gente de Israel, regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén, pues Yahvé ha cambiado su suerte. Ha alejado de ti a tus enemigos, no tendrás que temer desgracia alguna, pues en medio de ti está Yahvé, rey de Israel. Ese día le dirán a Jerusalén, no tengas ningún miedo, ni te tiemblen las manos. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti. El héroe que te salva, él saltará de gozo al verte a ti, y te renovará su amor. Por ti danzará, y lanzará gritos de alegría, como lo haces tú en el día de la fiesta. Apartaré de ti ese mal con el que te amenaza, y ya no serás humillada. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 33 Aclamar juntos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arco. Entonen canciones, entonen para él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música. Aclamar juntos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Pero el proyecto del Señor, subiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que le escoge como herencia. Aclamar juntos al Señor, cantarle un cántico nuevo. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Aclamar juntos al Señor, cantarle un cántico nuevo. Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 del 39 del 45 Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más temora a una ciudad ubicada en los cerros. De Jodá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su salida, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.